Hoy conocí a La Roca La Roca vino a México en un evento súper épico Y yo tenía que estar con él Me preparé física y mentalmente para el momento Y me puse el mejor outfit que podía usar Cinépolis me invitó a la alfombra Y encontré a La Roca Nah, es broma, ahí está Es un papucho Después de su entrada épica Saludó bien humilde y besó bebés A mí no me engañan, ese hombre es metromán Pasó junto a mí y le hablé tranquilamente Y con tremendo outfit llamé su atención Tengo una foto con él Hermosa No firmó mi Roca, pero sí firmó el meme Ahora somos compadres y chismeamos por Watts